El contexto de la moda que a veces es como frívolo y tiene como esa connotación muy noventosa de Mean Girls, ¿no? Creo que sí fue como un momento decisivo en el que dije, ¿sabes qué? Me vale madres, yo voy a ponerme todos mis sombreros que me quiero poner al mismo tiempo. Y va a funcionar. O sea, es que no llegas al marketing si no tienes esencia. Olvídate de la plata al principio. O sea, como que primero piensa en qué te va a hacer feliz. LATINOAMÉRICA DE MODA LATINOAMÉRICA DE MODA Mi querida Fashion Family, hoy traemos... Ustedes saben que a mí me encanta traer amigos a esta casa y presentarles a mis amigos. Si yo pudiera meter a toda la comunidad de LATINOAMÉRICA DE MODA en una casa, esta casa tendría que ser muy grande. Y yo traería a todos mis amigos y traería a toda la comunidad de LATINOAMÉRICA DE MODA para que todo el mundo los conozcan. Y hoy les traigo a un fotógrafo, creador de contenido, consultor de marcas, con una personalidad y un brillo y una magia increíble. Pedro Lollet está invitado hoy y está bienvenido a LATINOAMÉRICA DE MODA. Siempre está bienvenido. Pero hoy te tenemos aquí para compartir con toda la comunidad de LATINOAMÉRICA DE MODA. ¡Bienvenido, Pepito! ¡No! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! Demasiado emocionado porque aparte he visto todo este proyecto crecer que ya hubo un momento en el que yo misma fue como que mira, Andrea, ¿cuándo voy a ser cool enough para estar en LATINOAMÉRICA DE MODA? O sea, ¿qué pasa? Ya se hizo como un hype que yo estaba ya como que bueno, ¿cuándo Andrea me va a avisar? O sea, ¿qué pasa? Y demasiado feliz, demasiado feliz de estar aquí, demasiado feliz de compartir esto contigo y de ver tu proyecto aparte crecer y expandirse espectacularmente. Me encanta, me encanta tenerte acá y gracias por acompañarme en todos estos años. La verdad es que Pedro, Pedro y yo nos conocimos ya oficialmente estando aquí en México los dos y los dos, la verdad, abriéndonos camino en esta industria donde llegamos como unos venezolanos que llegaron ahí, vamos a darle, vamos a darle a mostrar de lo que estamos hechos y me encanta también estar viviendo mucho tu proceso y toda la evolución y todo lo que has hecho porque es espectacular todo lo que has hecho. Pedro ha trabajado, o sea, trabaja, no ha trabajado, trabaja con Vogue México, con E-Entertainment, o sea, tiene siete años, más de siete años en la industria de la moda y haces de todo un poco, o sea, no es nada más como fotos, sino que también te involucras muchísimo con las marcas, llevas relaciones con las marcas, cosa que hoy en día yo siento que para estar en este mundo siempre tienes que destacar y salir un poco de, no encasillarte y este es mi título y esto es lo que yo soy, sino poder ser todo lo que uno es. Ojo, o sea, siempre y cuando seas muy auténtico y sea algo que a mí me encanta de ti, es esa autenticidad con la que tú haces cada una de las cosas que haces y para empezar, quiero que nos cuentes cómo empezaste, cómo empezó Pedro en el mundo de la moda y en este camino y en este mundo tan espectacular. Bueno, el interés desde siempre, o sea, la verdad el interés desde pequeño, por mi hermana veía mucho, había un canal que se llamaba Fashion TV, que me fascinaba y veía las pasarelas y veía que si esos fotógrafos en el pit de fotógrafos sacando fotos a las modelos y el backstage y la cosa y eso ya me empezó a llamar como la atención, ¿no? Como ese mundo me gustaba. Luego en la universidad tomé clases de fotografía, era una materia optativa y la verdad no me encantaba como que como la impartían y pues empecé a estudiar yo aparte, por mi lado y ahí entré como más al tema de la fotografía, ¿no? Luego siempre hubo ese interés, pero la verdad yo estudié comunicación y comunicación social y la verdad no, como que no había entrado sino más como hobby, un interés ahí, etc. Luego después de salir a la universidad empecé a trabajar en digital en una agencia importante en Venezuela que empecé como community manager y después de siete años ahí me fui, que sí, como gerente de operaciones internacionales. Entré con siete personas y me fui con trescientas, o sea, una locura, pero en ese trayecto fui a Nueva York y conocí una amiga que se llama Claudia, Claudia Torres, que me llevó como a mi primer... La tenemos en esta temporada también. Me fascina, me fascina. Claudia me llevó a mi primer Fashion Week en Nueva York y ahí fue como que mira, yo tengo que estar haciendo algo acá, ya yo hacía como fotografía por ahí, y entonces pues me empecé como a involucrar un poquito más y a ver qué otras cosas podía hacer y empecé como a trabajar en proyectos como afines a la moda, ¿no? O sea, como pedía en la agencia en donde trabajaba que me mandaran las marcas de moda a mí, hacía todas esas estrategias, pues me empecé a involucrar más como con ese nicho, ¿no? Y luego ya más adelante, en el dos mil dieciséis más o menos, pues me cae un proyecto de E-Entertainment en el que tenía que involucrarme con la sección de moda. Y ya luego, pues no solamente estaba involucrado, sino que estuve como a cargo, ¿no? Eso lo que hizo fue que yo tuviese que hacer coberturas en Latinoamérica, de Fashion Weeks en Latinoamérica, y en ese momento solo tenía que ser como el editor, ¿no? O sea, como que yo tenía que ir a sentarme, a ver mis pasarelas, ver qué me parecía como más cool, hacer una reseña, ver qué temas interesantes estaban por ahí, o sea, como que ya era un poco más periodística la cosa, ¿no? Pero yo como me pica todo, y yo soy fotógrafo, la verdad fue como que, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer todo, porque aparte estaba llegando a México también como que yo me fui con ese proyecto, ya yo lo tenía desde Venezuela y Miami, que era donde estaba antes, y me fui a México con ese proyecto, y la verdad fue como, ¿sabes qué? Yo me estoy abriendo camino, yo voy a hacer todo. Entonces empecé a hacer fotos de sociales, fotos de street style, fotos de backstage, fotos de pasarela, o sea, hacía todas las fotos y aparte me sentaba a ver los desfiles. Entonces ya era como el todo, y la verdad así fue que fui conociendo. Primero empecé por las modelos, después las agencias de las modelos, después los diseñadores, o sea, todo el mundo lo empecé a conocer como en backstage y empecé a hacer relaciones, y bueno, el que me conoce un poquito y el que no, pues le cuento, amo hacer relaciones nuevas, amo compartir, amo generar, amo hacer como un pequeño impacto a través de las relaciones humanas en mi contexto. Entonces pues así pues crecí, hice muchísimos amigos, ahorita, gracias a Dios tengo muchos amigos en la industria latinoamericana, y me quedé, o sea, la verdad es que hubo un punto de la pandemia en donde pues ya salí de lo que estaba haciendo y del trabajo que tenía, pero después cuando se empezó a activar todo, pues ya yo era el que estaba ahí, entonces las invitaciones pues te empiezan a llegar a ti, y empecé a hacer contenidos, y mi proyecto se transformó en otra cosa que es que es un poco más de desarrollo humano, etcétera, pero ahora lo mezclo todo, entonces lo que hago actualmente pues es involucrar mi proyecto, que es de desarrollo y de mejorar nuestro contexto a través de nuestras propias acciones, en el contexto de la moda que a veces es como frívolo y como tiene como esa connotación muy noventosa de Mean Girls, que a pesar de todo, a pesar de que ha pasado el tiempo y han cambiado millones de cosas para bien, pues siguen existiendo algunas prácticas que son bastante de ese modelo, entonces yo sí soy como muy impositivo con ese tema de tratar de hacer como un impacto, entonces ahora todo se juntó y esa es la manera como me quedé en la moda, o sea como fotógrafo, como colaborador de E-Entertainment, colaborador para Vogue, y para mi propio proyecto, la verdad es que eso es parte de lo que me llena más, o sea que mi marca personal ya pudo, ya tiene como algún tipo de influencia dentro de mis amigos y dentro de la parte de la industria que yo puedo como básicamente inspirar de alguna manera. Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses que nosotros hemos creado en Latinoamérica de moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours. Andrea, ¿qué es eso? Esas son horas de consultoría conmigo, donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a arroba Andrea Bamonde o arroba Latinoamérica de moda, entra al link en esa biografía y accede ya a este Marketing Hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel. Resuelve cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio. Muchas preguntas me surgen a partir de esto. Quiero aprovechar para decir que estás bendecido con esta señorita, literal Sansa, señores, desde que Pedro empezó a hablar, empezó a aparecer en cámara. Ustedes saben que a Sansa le encanta aparecer en cámara, pero además se sentó, literal, estar sentada al frente de mí como si ella quisiera hacer la entrevista. Entonces, this is a very big honor tenerla acá. Te quiero preguntar algo, realmente, me hicieron esta pregunta el fin de semana. Mira, le dijimos, me hicieron esta pregunta el fin de semana. Una chica me preguntaba que cómo puede ser uno tantas cosas. Siento que nos etiquetamos, y lo hablábamos al principio, nos etiquetamos de que cuando uno es X, tiene que ser X y no puede ser más nada. Y siento que tú has logrado esa integración de varias cosas juntas. ¿Cómo fue ese proceso de agarrar y decir, ok, yo no nada más quiero ser fotógrafo, sino quiero crear contenido, pero también quiero tener esta parte humana y traerla al contenido y a lo que yo soy? Porque siento que la gente piensa que uno no puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Y esto lo hablaba casualmente, y no sé si será una cuestión, perdón, no sé si será una cuestión de los fotógrafos, porque justamente lo hablábamos con Ashley Frange, de Se Regalan Dudas, que su profesión inicial es fotógrafa, y justamente me decía exactamente eso, o sea, que ella no quería estar como encasillada en una sola cosa. Pero, ¿cómo haces para unir todo esto? Porque yo siento, a mí me pasó cuando yo empecé a hacer contenido de marketing y moda, que yo decía, ¿cómo uno estos dos escenarios? Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso de unir lo que hacías con lo que amas? Un poco Ikigai, ¿no? Sigue siendo un struggle la parte de mezclar muchas cosas y de hacer muchas cosas, porque si bien es una creencia que yo considero medio obsoleta, la parte de que solamente tienes que hacer una cosa, sí creo muy fervientemente que lo que tú te concentras, tú desarrollas. Si te concentras en siete cosas, ¿vas a desarrollar siete cosas en paralelo? Sí, pero muchas cosas necesitas balancear, ¿no? O sea, como que saber qué tiene tu atención y qué realmente no es tan prioritario. Yo pasé un tiempo, o sea, hubo un momento en el que yo decía, estas cosas no comulgan, o sea, como que no, o sea, ser fotógrafo no es lo mismo que ser editor, no es lo mismo que ser consultor de marcas, no es lo mismo que trabajar en redes sociales, no es lo mismo que tener un proyecto de desarrollo humano. Y fue súper complicado como mentalmente, ¿no? Porque al final yo seguí haciendo todo, o sea, todo lo que yo he hecho, lo he hecho por la práctica. O sea, al final yo soy muy práctico y la verdad es que cada vez que me han llegado oportunidades en las que tengo que desarrollar algo nuevo o elevar un poco lo que ya sé, pues las tomo, ¿no? Creo que sí, creo que sí fue como un momento como decisivo en el que dije, ¿sabes qué? Me vale madres, yo voy a ponerme todos mis sombreros que me quiero poner al mismo tiempo. Y va a funcionar, o sea, porque justamente también estuvo muy relacionado cuando hice como una investigación como un poco más profunda de la autenticidad, ¿no? Y de la felicidad a través de la autenticidad. Yo muy naturalmente no me salen las cosas que no me gustan, no las hago, pero, o sea, como malcriado casi, o sea, como que no puedo hacerlas, puedo desarrollar cosas, etcétera, pero siempre he sido como muy instintivo con las cosas que me gusta hacer, porque para mí el trabajo no solamente es trabajo, te tienes que divertir de alguna manera, tienes que sacarle el lado positivo porque para mí, si no, no fluye. Entonces, pues empecé con la fotografía, eso es como el pilar de lo que hago, y después lo que pasó fue que justamente este proyecto hizo que yo escribiera un poco más, que se notara que la verdad yo sí estaba aprendiendo de moda, porque yo aprendí de moda, no como mis amigos que me han enseñado, como Sofía Agostini, por ejemplo, que me enseñó muchísimas cosas, pero ella es una académica, yo más bien soy como muy práctico, entonces empecé a aprender de verdad cuando me tocaba ir a esas coberturas, ¿no? Y cuando aprendí que ya considero que digo como que puedo opinar con fundamento, porque cuando uno opina sin fundamento, pues no, yo no soy de esa clase, pero ahora pues soy muy práctico de nuevo, pues dije, ¿sabes qué? Ya yo puedo empezar a mezclar las cosas que a mí me gusta, y empecé a fotografiar mi punto de vista porque ya desarrollé un punto de vista que tiene que ver como con la moda. Y esas dos cosas sí comulgaron muy rápido de la parte de fotografía, la parte de escribir, de consultar marcas, porque ya entendía, y también trabajé durante demasiado tiempo en mercadeo digital y en mercadeo de contenidos, ¿no? Entonces ya esos conocimientos estaban ahí, lo que hice fue como empezar a decir y a manifestar, a verbalizar lo que yo hacía. Entonces cuando ya tú lo verbalizas, dices, y tú mismo le explicas a la gente cómo se conecta, pues la gente te entiende. Entonces yo sí siento que la manera de lograrlo también es diciendo cómo se logra, diciendo cómo lo estás haciendo. Yo hablo mucho ahorita de mi proyecto porque después de esas dos cosas vino mi proyecto. Yo pasé un momento como bastante complicado, depresivo en la pandemia, como todos creo yo, o sea, como que nos cambió mucho. Y ahí nació mi proyecto de desarrollo humano en el que empecé a estudiar un poco de psicología. Mi padre me mandó un montón de guías de psicología y de cómo entender la depresión, la tristeza, manejar sentimientos, etc. Eso me llevó como a estudiar un poco de filosofía estoica, lo cual me fascina, o sea, me hace feliz y me hace feliz compartir mis notas. Y empecé a compartir todas estas notas porque yo tengo malísima memoria, entonces uso post-its por todos lados. Y lo que hice fue empezar a compartir esos post-its y esas notas con mi branding y en el formato que ya yo tenía de hecho ya como pre-empacado. Y la verdad fue que me di cuenta que mucha gente empezó a conectar. ¿Qué pasa? Que después se sintió como desconectado con la moda y la fotografía. Entonces, poco a poco fui viendo cómo integrar a través de mis propias estrategias, porque bueno, uno le hace estrategia a todo el mundo, pero a veces en casa herrero, cuchillo de palo. Entonces, no tenía ningún tipo de... Literal, demasiado, demasiado, lo repito, demasiadas veces, porque la gente a veces, como que yo misma me lo cuestiono y digo, pero ¿por qué yo digo tantas cosas y a mí me cuesta tanto? Y es que, o sea, ese dicho no nació de nada y... Exacto. Y es que eso pasa, eso pasa. Pero al final justamente dije, empieza a verbalizar, empieza a juntar todo de verdad y lo que hice fue mezclar lo que yo hago, que son como, es mucho frases escritas, pensamientos, etcétera, con mis fotos. Entonces, mis fotos empecé a pensar un poco más en... Empecé a pensar un poco más en cómo... Empecé a pensar un poco más en cómo mi fotografía se podía integrar a este nuevo proyecto de desarrollo humano que hablaba de herramientas nuevas, etcétera, etcétera. Y así fue como fui como integrando, ¿no? Y luego ya en los Fashion Weeks empecé a hacer como minicápsulas que me funcionaban a mí para crear contenido. O sea, para crear mis propios contenidos con las colecciones que estaban ahí. Entonces, poco a poco fue como engranando y todavía sigue engranando, porque no siento que sea como todavía como una bola consistente, homogénea. Pero va muy bien encaminado porque la gente ya entiende que mi trabajo y lo que yo hago está todo como englobado en una experiencia de desarrollo humano. Cuando yo voy a hacer una sesión de fotos, yo a veces le digo a la gente como que, mira, es como complicado o no sé cómo es, pero mira, vamos a comer juntos, vamos a conocernos al equipo, vamos a compartir. O si llegamos directo, pues hacemos como algo medio de integración ahí. O sea, como que la idea es que la gente se vaya de un trabajo que es considerado normalmente a veces hasta frío, se vaya con una nueva visión de, wow, o sea, se puede trabajar así. Y me puedo ir feliz, me puedo ir empoderada, me puedo ir como con más de lo que llegué, ¿no? Entonces, ahí se juntó todo y que es mi propósito básicamente, que es compartir energía positiva que se multiplique a través de mi trabajo y que eso al mismo tiempo, muy egoístamente, me genere más trabajo. Que digo, no todo es filantropía ni todo es como, ay, la magia y los colores. No, yo quiero más trabajo, pero yo quiero más trabajo porque quiero que la gente quiera trabajar conmigo. O sea, no solamente por mi talento, sino por la calidad humana, por la experiencia completa. Siento que todo es un paquete y eso es lo que a mí me gusta como compartir. Entonces, sí siento que no se ha terminado de engranar por completo, pero sí siento que desde que yo dije, ya me vale, sabes, madre, todo, yo voy a hacer todo lo que yo quiera y tomar esa decisión y decir, lo voy a hacer todo y voy a decir que lo hago todo, pues en ese momento se encaminaron mucho más las cosas y la gente entendió lo que hacía. Porque si uno no verbaliza y no dice, pues nadie va a adivinar. Hay muchas cosas que rescatan eso que acabas de decir y entre esas cosas es el hecho de perderle ese miedo y como dices tú, que te valga, madres, un poco lo que diga la gente. Ay, pero es que ¿por qué ahora tú esto y por qué aquello y por qué? Y que te cuestionen y yo siento que en los últimos días, de verdad que es impresionante como las cosas se alinean, pero en los últimos días, o sea, a mí me ha pasado y lo he conversado con mucha gente de hay que atreverse y de perderle ese miedo al que va a pasar y que no sepas cómo hacerlo está bien. Porque, o sea, nadie nace, uno, nadie nace aprendido y dos, la estrategia de otras personas no te va a funcionar a ti. Al final tú tienes que hacer lo que es más único y auténtico para ti porque tú eres un humano totalmente diferente al otro y sí, o sea, hay una metodología, pero eso no significa que los resultados para ti van a ser iguales que el otro. Entonces tienes que hacer. O sea, ahí era, se lo decía a alguien en mi Instagram, yo le decía, haz, empieza por hacer. Me decía, tips para creación de contenido, haz. Si no haces, si te quedas esperando, o sea, maquinando, bajándote un Notion o algo así. Probablemente te vaya a quedar demasiado mal al principio y lo vas a pulir y lo vas a prender. O sea, como yo como fotógrafo, la verdad, la cagué tantas veces, o sea, al principio, que decía, tengo que retirarme. O sea, tengo que dejar de hacer esto. Esto no es para mí. Esto no es para mí, yo no soy de aquí. O sea, sí, uno se cuestiona mil veces, pero conforme va, y ojo, estoy segura que tú ves tu primer photoshoot y dices, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Pero obviamente porque vas aprendiendo, y yo creo que algo que también dijiste, sí, y estoy de acuerdo contigo, Sofía, o sea, aquí lo estuvimos, Sofía Agostini, Amira, Sebastián Cabrices, son personas que han estudiado, son, o sea, literal, yo digo, son eruditos, son académicos, algo que, o sea, yo los admiro y aprendo todos los días con ellos, pero la verdad es que yo soy como tú, yo soy práctica, yo soy hands on, o sea, yo aprendí haciendo, equivocándome, cagándola, escribiendo, o sea, literal, y esto creo que nunca lo he dicho en audiencia. O sea, yo una vez escribí mal Montblanc en un artículo de la revista Vogue. Y nadie se murió, ¿me entiendes? O sea, como... Y nadie se murió, exacto, y uno piensa, no, ya, que me despidan, no funciono para este trabajo, no. Y he creado contenido que ha tenido dos likes, está bien, pero hasta que no lo haces, y yo siento que eso es el miedo, y yo siento que con esta industria también nos ha mucho miedo, porque obviamente idolatramos mucho la industria, la idealizamos, y pensamos que hay que ser perfecto para poder estar ahí, ¿no? Para que... Bueno, pero hay como espacios en donde sí, probablemente, o sea, por lo menos en el área de la foto, o sea, hay gente a quien los fotógrafos tienen que impresionar para poder llegar a lugares, y eso me parece una real cagada, pero es la verdad. Entonces, sí, entra en el juego la parte de ser lo más auténtico, y también ver cuáles son tus objetivos y a dónde quieres llegar, porque sí, hay veces en donde tienes que comprometer ciertas cosas, pero la verdad es que haciendo, o sea, buscando la parte divertida de lo que haces, es como realmente también como que llegas a algo, ¿no? Porque es eso, o sea, sí hay espacios en donde tú dices, sí, sí hay que impresionar a personas, porque, por ejemplo, la línea editorial de GQ es muy específica, entonces si tú quieres hacer fotografía y quieres salir featured en GQ, pues tienes que empezar a hacer esto, pero si no te gusta, entonces lo que te tienes que cuestionar es si quieres estar ahí de verdad, o quieres estar en ID, por ejemplo, o sea, como que también es como verlo, ¿no? Pero algo que tú dijiste que a mí me encantó es, y voy a entrar en términos de marqueteros, que es el elemento diferenciador, y siento que también entramos a este tipo de negocios, y ahorita cualquiera me puede decir, hay demasiados fotógrafos, hay demasiados marqueteros, hay demasiados consultores, hay demasiados creadores de contenido, no es mentira, pero algo que me encantó de lo que dijiste es esa experiencia que tú traes a tu forma de trabajar, porque pensamos que para poder diferenciarte como fotógrafo, tú necesitas tener, no sé, esa foto, ojo, sí, necesitas tener ese ojo, esa fotografía, esa cosa, pero lo que tú acabas de explicar de lo que tú traes a la mesa a la hora de trabajar con la gente, es al final una de las razones que lo que a ti te hace diferente, va mucho más allá de la fotografía, y hay veces que la gente se queda, y esto, dándolo hacia productos, trayéndolo hacia productos, nos quedamos con que, es que tiene que ser, no sé, es la mejor audífono, claro, pero cómo, y pensemos en cosas como Apple, el empaque, la experiencia, es algo que no nos enfoca, que nos enfocamos lo suficiente, y al final es lo que también te hace ser diferente, y que la gente, como tú bien dijiste, siga trabajando conmigo, yo quiero que la gente siga trabajando conmigo, porque salió, y salió con una sonrisa de oreja, y dijo, qué sabroso, y yo creo que es un poco lo que tú intentas impregnarle a tu experiencia de trabajo, qué sabroso trabajar en la moda, porque tú y yo hemos vivido, estoy segurísima, esas experiencias de, la mujer lo llega sin ganas de, el otro llega agotado, la ojera hasta acá, este, el otro le grita al otro, y en verdad, y eso es lo que muchas veces, así como, The Devil Wears Prada, ha sido tan mainstream, la gente piensa, que es el mundo de la moda, y el mundo de la moda, puede ser, la cosa más divina, y divertida, y justamente, es algo, que me encanta, que, que hables, sobre esa experiencia, que tú traes a la mesa, porque al final, son esos tabús, que siento que también tenemos a veces, de, de lo que es esta industria, que no necesariamente, hay gente de gente, mi gente, para que sepan, hay gente que es antipática, hay gente que es caracú, este, hay, pero qué bonito, es poder trabajar así, y qué ganas, eso es lo que a ti te provoca agarrar, y decir otra vez, no, es que yo lo voy a hacer con él, yo quiero trabajar con él, porque, es que, es el aporte das, exactamente, es que justamente, también como en la pandemia, me puse a pensar, como, qué puedo yo, darle, a, la gente, que necesite, en este momento, con lo que yo los puedo ayudar, porque una frase, demasiado poderosa, que, que, escuché durante ese momento, que te conté, que como que, estaba como medio bajito, y pues, moví la energía, porque dije, hay que hacer algo, hay que mover la energía, tengo que, leer cosas, ver cosas, estudiar cosas, estimularme, y escuché una frase, que es como, ayudar a los demás, finalmente, te va a ayudar a ti, y me pareció, me vibró demasiado, porque digo, tiene la parte, como más filantrópica, de ayudar a los demás, pero también tiene la parte, del ego, que todos tenemos, y que es normal, y que todo el mundo, tiene que manejar muy bien, pero que todo el mundo tiene, que es, yo quiero algo para mí, yo quiero hacer algo bien para mí, yo quiero prosperar, pero también quiero ayudar a los demás, y eso me vibró tanto, que me puse a pensar, en cómo hacer, para compartir algo, que yo pudiese darle a los demás, con, con los medios, que tenía en ese momento, y, después de que si, dos semanas pensando, pues, lo que se me ocurrió, fue hacer un taller, que se llamaba, ponle tu esencia, que se trataba justamente de eso, de qué es lo que te diferencia, qué es lo que va más allá, de tu talento, que ya tienes, o sea, qué hay ahí, o sea, porque tú tiras una piedra, en Ciudad de México, y le pegas a cuatro fotógrafos, con la misma piedra, o sea, es como, no, y así con muchas otras profesiones, de la moda, o sea, como que, tiras una piedra, y le pegas a dos consultores, tiras una piedra, o sea, como, no, no, no somos, únicos en sí, pero sí somos únicos, en nuestras personalidades, en nuestros propósitos, en qué es lo que queremos, proyectar al mundo, y eso, pues, reforzó muchísimo, mi propia identidad, enseñar a los demás, me ayudó muchísimo también, a cuestionarme a mí, y decir, como, mira, qué me hace a mí diferente, o sea, como, ya yo sabía que mi fotografía, tenía ciertos aspectos técnicos, que me hacían diferente, o sea, yo uso movimiento, me gustan las fotos, en donde, qué sé yo, el sujeto no está mirando a cámara, no uso blancos puros, o sea, como que tengo cosas, que conforman mi identidad, de una manera como gráfica y visual, pero después, que fue lo que aprendí, como en el camino, fue como, ajá, pero qué más hay ahí, y resulta que parte, de lo que yo he vivido, en mi experiencia, una gran amiga hace mucho tiempo, me dijo algo que me marcó, que me dijo, necesito que, necesito tu energía en el set, porque tu energía, hace que todo el mundo, como que, se ponga como, como en las mismas, ¿no? Como yo soy súper, tú me conoces, los que no hay, me súper presento, como más profundamente, yo soy súper, de jugar, de vibrar, de, de mi amor, mi vida, vamos, sí, esto está excelente, vámonos, hasta cuando siento que, que, que no está todo perfecto, pues hay que, hay que subir, la vibra, porque la verdad, es que, hasta en libros de dirección, en, en métodos un poco más técnicos, pues realmente, en un set, lo que tienes es que tratar de mantener, la vibra arriba, porque si no, no funciona tanto, o sea, como entonces, eso se mezcló otra vez, también con mi propósito, de, de mi proyecto de desarrollo humano, y pues la verdad es que, sí, soy súper, enfático, en eso, y, y compartir con la gente, y compartir que es, genuinamente, lo que a mí me gusta, pues ha ayudado muchísimo, a que esa experiencia, pues se entienda, mucho más fácilmente, y que la gente diga, ah, no, quiero trabajar con Pedro, no solo porque mira la foto, que hace, o sea, esta es la fotografía, que va conmigo, que me gusta, etcétera, lo que sea, sino porque, quiero realmente, aprender algo, o pasar una tarde, para compartir herramientas, quiero pasar una tarde, que, que me llene, más allá del trabajo, porque al final, las relaciones humanas, son demasiado importantes, o sea, todo, todo el tiempo, en el que yo estoy trabajando, estoy también trabajando, en mis relaciones humanas, porque siento que, hay que, es tiempo bien aprovechado, cuando tú no solamente, estás generando un contenido, sino que estás generando, sensaciones, sentimientos, estás ayudando a alguien, a progresar de alguna manera, con tus experiencias, por eso soy súper abierto, con mis propias experiencias, entonces, sí es algo que, que, con lo que me identifico, y que hago muy claro, ¿no? Porque, a pesar de todo, igualito soy súper jodido, con ciertas cosas de, ok, en el set, tienen que ser las cosas, como son, o sea, todo el mundo tiene que llegar a tiempo, todo el mundo, o sea, como que no es un, no es una fiesta, sigue siendo una actividad profesional, pero que sea una actividad profesional, no significa, que le tengas que quitar la alegría, entonces, trato de como impregnar, e inyectar como, como alegría, vibra, algo, ¿sabes? Como un saborcito ahí, como para que la cosa, eh, no solamente fluya, sino que fluya bien, y que todo el mundo se vaya contento, así hayamos trabajado, 14 horas. ¿Sabes qué? Siento que, ahorita conforme lo estás contando, y, y para quienes no saben, o sea, eh, justamente, Pedro y yo, hemos trabajado en set, varias veces, incluso, una de las primeras fotos de Vogue, de nuestra querida América, una modelo que la está partiendo, a nivel internacional, sus primeras fotos de Vogue, las hicimos nosotros dos juntos, eh, acaba de estar en Chanel. Ajá, no, 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 la verdad que América, próximamente en el podcast, América te estamos manifestando, jajaja, pero a lo que voy es, que estando en set, y siento que, en, en, en general, esa vibra, y esa sensación tan bonita, eh, siento que la gente, a través de redes sociales, y porque, bueno, hablando de redes sociales, porque al final es como, nos enteramos de muchas cosas, cuando ve producciones de fotos, las ve como muy, como, eso, como muy idealizadas, ¿no? El set de fotos, y la cosa, y tal, y mucho de lo que se pierde, es ese tipo de comunicación, y ese tipo de bonding, que uno hace en set, porque al final, uno en set, hace mucho bonding, yo creo que, de esos momentos más bonitos, de los que uno vive, y porque al final, y yo creo que, no sé si a ti te pasa, pero a mí, de las cosas que más me gusta hacer, producciones de fotos, es trabajar en equipo, porque una producción de fotos, no funciona, si no está el otro, si no hay modelo, no funciona, si no hay maquillista, no funciona, si no hay que peinar, no funciona, si no hay quien te arregle la luz, si no hay quien lleve la ropa, o sea, y al final es un trabajo en equipo, tan, tan, tan bonito, y por eso, eh, siento que, o sea, me encantaría poder grabar, y grabarte, y streamear muchísimo más, lo que pasa en set, porque, eh, eh, regresando a tu punto inicial, pensamos que la moda es un mundo muy frío, y, mi gente, esto fue marketing de muchos años, y hay algo que, que creo que me encanta, y creo que se me acaba de ocurrir, mientras te estoy escuchando, el trabajo que hemos hecho mucho, de los que, incluso, han estado aquí en el podcast, es, como derretir ese hielo, que ha rodeado la moda, por tantos años, y que espectacular, pensarlo así, y, y justamente, ahorita, como que pienso, en los eventos, en los que hemos estado juntos, en los eventos, o sea, tienes a gente como, o sea, yo creo que alguien que derrite ese hielo, pero, en el, segundo es Efraín Mogollón, y Joey, su esposa, esa gente, es una gente que se, no hay hielo, no hay hielo, lo tocaron, para abajo, entonces, pero que bonito que la industria, esté agarrando, esté agarrando ese camino, o sea, te estoy escuchando, y lo voy pensando, y digo, que increíble, poder trabajar con eso, ojo, no quiero decir que, antes no existía, personas, con las que fuera un gusto, trabajar, y todo esto, pero, siento que, estamos siendo, más intencionales, en las acciones, que estamos haciendo, y eso me lleva, a justamente, ese, 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 ese evento, que tú creaste, transmite tu esencia, que al final, es como cada quien, siento, vive, al máximo lo que es, y lo que es, genuinamente, porque pensamos que, claro, y cómo traduces eso, a tu producto, o marca, o marca personal, o sea, se trata, es ese intermedio, o sea, la parte de, de la esencia, para mí, es uno de mis temas favoritos, porque es eso, o sea, es, cómo me traduzco, porque hay mucha gente, que quizás sí sabe, y sí entiende, y tiene ciertas cosas, un poco claras, pero cómo traduzco yo eso, a, a, a lo que yo hago, en mi caso, en mi caso, no son objetos, en mi caso, son experiencias, son este tipo de cosas, no, ahorita estoy, incursionando, mucho más, con el tema de, de objetos, y estoy, y estoy haciendo, ya, yo siempre me echo mi ropa, o sea, como que me echo cosas, he mandado a hacerme cosas, y ahorita estoy incursionando más, pero entonces, cómo se traduce eso, a, a, quién soy yo, a lo que voy a vender, o a lo que voy a hacer, entonces, sí, sí es, sí es como, muy importante para mí, esa parte, de, de dejarles a todos los que están escuchando ahorita, que eso es, la base, de todo, porque no hay, nada, o sea, que no llegas al marketing, si no eres, si no tienes esencia, entonces, esa, esa, esa parte, es como, como justamente lo esencial, entonces, sí, sí, sí me hace, sí me hace como resonar mucho, y lo repito muchísimo, que es eso, o sea, es verbalizar lo que hacemos, darnos cuenta y cuestionarnos, qué es exactamente lo que nos gusta, para poder, eh, traducirlo a algo, ¿no? Pero, pero sí estar muy claros, y cuestionarnos todo el tiempo, de, 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 de qué es lo que va realmente con, con nosotros. y creo que este cambio, esta evolución, que, que venimos conversando, va también un poco ligado a eso, yo siento que, cada día más, las marcas, están cuestionando, ir un poco más allá, y no solamente quedarse con el hecho de vender un producto, y creo que las marcas, que en verdad, están generando impacto, son esas marcas, que van un poco más allá, de, de, tener un propósito, ayer, lo hablábamos en, en otra entrevista también, de esta temporada, del tema del propósito, y te quiero preguntar, Pedro, qué consejo, porque además tú, has trabajado con muchísimas marcas, tú ves muchísimas marcas, ahorita estás, eh, en la cobertura, un evento donde estás rodeado, de marcas increíbles, además marcas, muchas marcas en crecimiento, gracias a un proyecto, tan espectacular, como el de Cadena Rosendo, entonces, eh, de toda tu experiencia, detrás del lente, delante del lente, y haciendo lo que haces, ¿qué consejo les darías, a las marcas que nos están escuchando, a los diseñadores, a los emprendedores, que no necesariamente, tienen una marca, producto físico, sino también, que probablemente, estén incursionando, en algún otro negocio, dentro del mundo de la moda, ¿qué consejo les darías, para transmitir su esencia? Primero, hacerte, todas las preguntas posibles, de, de, para, para identificarte, ¿no? o sea, como, ¿qué soy? ¿qué me gusta? ¿qué hago bien? ¿cómo me ven los demás? ¿qué consideran los demás? ¿qué hago bien? o sea, como que, esto es como parte del curso, el resumido, ¿no? pero, pero sí es primero, cuestionarte, y llegar al fondo, de lo que realmente, porque a veces nos engañamos, o sea, a veces decimos, yo, eh, quiero hacer una marca, súper, clási, súper, sabes, que salga directo, en Vogue, pero resulta que, a ti lo que te gusta es comer chicharrón, y lo que te gusta es estar en la calle con, 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 con todo el mundo, o sea, y lo que tienes que hacer es que esté relacionado a ti, resulta que capaz a ti te va a ir mejor con una marca de tanks, de tank tops, que con una marca que quieras ser pretenciosa, porque estás pretendiendo algo, entonces, primero es estudiar, estudiarte, estudiarte y saber qué es lo que realmente va contigo, no lo que, no los ideales que te, que te dejó tu mamá metido, o tu papá, o la tía, o la, o los maestros, no, qué es lo que te gusta a ti, cuáles son las actividades que a ti te hacen feliz a diario, más allá del trabajo, o sea, qué es lo que a ti te hace feliz, tú quieres ver televisión todo el día, ok, entonces, si tú quieres ver televisión todo el día, por qué no haces, qué sé yo, por qué no te inventas, algo que esté inspirado en series, o algo que esté inspirado en el cine, o algo, o sea, como que no tienes que pensar como que lo malo nada más que hay, yo soy un flojo, o sea, es como que, que le vas a sacar a eso, porque eso es lo que tienes, y después, darte cuenta de cuáles son tus recursos, cómo, cómo manejas tus recursos, tus recursos pueden ser limitados, pero tienes, entonces, tienes referencias, cuáles son las referencias que manejas, qué te gusta ver, qué te gusta compartir, o sea, como que, encapsulados son esas cosas, ese es el consejo que les daría a todo el mundo, que es estudiarse, o sea, como que ver, hacerse todas las preguntas posibles de, qué me gusta, qué hago bien, cómo lo hago, qué dicen los demás que hago bien, para qué me llaman mis amigos, cuando, cuando necesitan algo, o sea, como que, agarrar todas esas, tu percepción de ti mismo, la percepción que tienen los demás de ti, y luego ver cuáles son los recursos, y no juzgarte jamás, por las cosas que te gusten, y que sean auténticas a ti, porque literal, si a ti te fascina comer chicharrón, capaz a ti te conviene hacer algo inspirado en el chicharrón, porque te va a ir bien, porque te gusta, y porque te llena, ¿no? Y por otro lado, es, olvídate de la plata al principio, o sea, como que primero, piensa en, qué te va a hacer feliz, qué es lo que tú dices, que mira, yo quiero hacer esto, hasta el día en que me muera, y el día que yo trabaje, 25 horas en lo mismo, yo igualito voy a salir con una sonrisa en la cara, ahí está la respuesta, para mí, o sea, yo puedo pasar todo el día en un set, y llego a la casa muerto, pero feliz, pero digo, si a mí me tocara, por ejemplo, hacer Excel todo el día, me muero, me muero en menos de una hora, ¿me entiendes? Entonces, yo juego. Y hay gente que ama hacer un Excel, y hay gente que ama estar metida en un cuadrito, literal, o sea, yo tengo gente que me dice, el Excel aguanta todo, vente, vamos a hacer un Excel, y yo, pero si te estoy preguntando, que si vamos a cenar o a desayunar, y que, no, 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 vamos a hacer un Excel, y es como, y es como que, qué bueno, qué bueno que eso sea auténtico para ti, y eso, y te felicito, y qué bueno, y hazme todos los Excel posibles, en donde yo no tenga que escribir absolutamente nada, ni ver esa ventana, porque la detesto, yo te voy a hacer la vida feliz, cuando nos vayamos a almorzar, tú mándame la agenda, tú solamente mándame cuando nos tenemos que ver, y nos vemos, pero sí, o sea, sí siento que, que esa parte de, de ser auténtico, y de no juzgarte, porque hay veces que decimos, sí, yo quiero ser auténtico, pero no ves, pero no quiero, pero no quiero ver mi sombra, y es como, bueno amigo, pero tu sombra es parte de lo que te hace a ti, o sea, es como, es como ver esas cosas, y no juzgarte, porque al final es eso, o sea, hay gente que, hay gente que se ha hecho, que ha hecho abundancia, de las cosas que tú puedes decir, esto es lo más, qué sé yo, taqui, marginal, lo que sea, o sea, como que dices, como que esto no va conmigo, es como, bueno, pero va con él, y como lo hizo, bien, y lo puede hacer las 24 horas del día, porque para emprender, también hay que estar claro, de que vas a dejar, de trabajar 8 horas, y vas a empezar a trabajar 24, entonces, también tienes que ver, qué es con lo que te quieres casar, porque tú te casas también con un dolor, o sea, yo soy fotógrafo, y me casé con el dolor de cuello, porque yo tengo la cámara todo el día, pero digo, son cosas que tú tienes que ver, y yo no me juzgo, no juzgo nada, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, porque digo, de todo se puede sacar algo, entonces, sí, el consejo como que resumido, son esas cosas, hazte muchas preguntas, ve cuáles son tus recursos, no te juzgues, y acciona, o sea, porque sí tienes que accionar, o sea, las cosas no llegan, no llegan solas, pero acciona porque te gusta, y acciona porque quieres hacer algo épico, no porque necesitas llegar a, tanto, de plata, en tal mes, porque sí, son cosas muy importantes, son cosas para, para poder tener una marca, y subsistir, hay que vender, pero si no es auténtico, no va a funcionar, porque no vas a estar haciendo, lo que realmente te sale orgánico a ti, entonces, sí, sí como que va por ahí. Pedro, me encanta, y me encanta haber conversado contigo, I miss you so much, tenemos tiempo que no nos vemos, desde Fashion Week creo, aquí en México, pero ha sido un gusto poder compartir, tu conocimiento, y tu esencia, y tu magia, porque al final, y quien me sigue en Instagram, sabe que a mí me encantan este tipo de cosas, pero en verdad es tu magia, es tu magia de lo que tú haces, y contagiar a la gente que nos está escuchando también de eso, porque yo siento que este mundo, desde donde lo veas, desde la profesión donde lo veas, quienes en verdad se harán camino, y quienes están triunfando, y no quiero decir triunfando, que miles de seguidores, y todo esto, pero en verdad quienes son felices haciendo esto, es porque nos apasiona mucho lo que hacemos, y porque tenemos ese driven por dentro, ese fueguito que prendemos, y me encanta, me encanta poderlo haber compartido, con todos los que nos están escuchando, hoy en el podcast, y para quienes nos están escuchando, que nos seguían a Pedro Lollet, agarren ya su celular, y vayan a arroba Pedro Lollet, con doble L y con T al final, para que sigan de verdad, ese trabajo tan espectacular, que hace Pedro, con su ojo mágico, y que va muchísimo más allá, o sea, ya creo que, después de haber contado esto, y haber escuchado este podcast, creo que la gente, va a empezar a ver también esa magia, que hay, no solamente por delante en la foto, sino también por todo lo que hay detrás, y que es sabroso de verdad, y que disfrutes tanto lo que haces Pedrito, y mil gracias por estar aquí, en Latinoamérica de Moda hoy. Ay no, por favor, tú sabes que tú eres amada, y demasiado, el honor es mío, de estar aquí, de tener esta súper invitación, estoy demasiado orgulloso, de todo lo que has hecho, de todo lo que ha crecido este proyecto, y de que ahora es una plataforma, y estoy feliz de poder compartir, también con la gente, y con tu comunidad, un poquito de lo que hago, porque al final justamente es eso, o sea, es como, me encanta conversar sobre, sobre lo que hago, y poder compartir algo de motivación, y algo de mi propósito, y te agradezco muchísimo, por la plataforma, y te felicito también, por lo que estás haciendo, porque bueno, tenemos muchos años de relación, y es muy agradable ver, como tus amigos van creciendo, y cómo nos ayudamos unos a otros, porque esas primeras fotos, que tú dices, fue básicamente, una puerta, que tú me abriste, entonces, por eso también estoy muy agradecido, y pues la verdad, yo feliz de poder compartir, con tu comunidad, también, un par de consejitos, y un par de cosas, que sirvan para motivar, y para inspirar, entonces, súper encantado, y muchísimas gracias, por esta invitación, gracias por tenerte, por tenerte aquí, por tu vibra, por tu todo, y nos vemos próximamente, y gracias a todos, los que nos escucharon, aquí hoy, en Latinoamérica de Moda, mi querida Fashion Family, gracias por acompañarnos, en un nuevo episodio, de la octava temporada, en esta oportunidad, con Pedrito Lollet, admirado, fotógrafo, que trabaja con muchísimas marcas, con muchísimas marcas, y muchísimas revistas, y la verdad, es que trajimos a Pedrito, para este episodio, para que nos hablara un poco, de esa perspectiva, y de esa integridad, como fotógrafo, que va muchísimo más allá, simplemente tomar una foto, sino que ir muchísimo más allá, lo que él comentaba, el set me encantó, porque genuinamente es así, y esa vibra, que tú traes, y eso, jala gente, como decía, una de nuestras entrevistas, también, y se pega, uno, uno quiere ser parte de eso, y creo que, eso es algo, importante en la industria, y, lo que les decía, esa frase me quedó muy grabada, y la tengo muy presente, de, cada uno de nosotros, lo que está, buscando, es derretir ese hielo, alrededor del mundo, en la moda, que se construyó, por tantos años, la industria de la moda, mi querida Fashion Family, es maravillosa, es maravillosa, hay oportunidad para todos, aquí lo que nos tenemos, es que ayudar, ayudar a crecer, y, y apoyarnos muchísimo, y, por eso, para mí, es demasiado importante, el trabajo que hacemos, y, hace Latinoamérica de Moda, y constantemente, estarle dando herramientas, como los descargables, que pueden conseguir, en nuestra página web, los cursos que hacemos, las asesorías, de poder ayudarlos, uno a uno, ustedes con sus marcas, todo con la finalidad, de que aquí hay espacio, para todo el mundo, entonces, les quiero agradecer, por estar acá, por habernos escuchado, por haber compartido, con nosotros, estos minutos, y, nos vemos, en un próximo episodio, de Latinoamérica de Moda, síganos, por el canal de Telegram, que ahí siempre estamos dando, tips de marketing, estamos hablando, de las entrevistas, después de que escuchen, las entrevistas, quiero que me comenten, en el club de Telegram, y a decir, y el grupo de Telegram, que les pasó, que les hizo click, que les gustó, quiero que, hagamos esta comunidad, más, cool, y más fashion, y más, junta, vamos a conversar, no solamente, nos quedemos con, con lo que pasa, en Instagram, y en TikTok, vamos a conversar, tengamos ese chat abierto, ahí estoy yo, para contestarles, cualquier duda, para conversar, suscríbanse a este canal, si no se han suscrito, ya sea, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, y nos vemos, en un próximo episodio, de la octava temporada, que está, Candela con Burundanga, de Latinoamericano. ¡Gracias!